Hace poco tuvimos una visita muy bella en nuestra casa y fue muy bella porque esa visita dejó acá un rastro de bondad y amor muy bello que quedó en nuestros corazones. Hemos llegado al último versículo del Salmo 23. El versículo 6 dice tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Recordemos que el Salmo 23 lo escribió el rey David quien antes de ser rey fue pastor de ovejas y este Salmo lo escribió desde la perspectiva de una oveja hablando. El versículo 1 dice el Señor es mi pastor nada me faltará. Recuerdan y decíamos que esto quiere decir que la vida de la oveja depende 100% del pastor y que si el pastor es Dios pues nada va a faltar. Pasamos por varias etapas en este Salmo y llegamos a este punto donde dice tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Ahora si uno recuerda los versículos anteriores esto pareciera inicialmente ser un poquito contradictorio porque vimos que la oveja iba por un valle de sombra y de muerte, vimos que la oveja tenía enemigos que se la querían comer, la querían destruir, vimos que habían situaciones difíciles, problemas aquí y allá. Entonces como así que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida cuando lo que vivimos eran dificultades, situaciones difíciles. Bueno, el punto acá es que en ningún momento el seguir a Jesús implica que no vamos a volver a tener problemas. De hecho eso es muy claro cuando nos dicen en su palabra que por su nombre nos perseguirá a nosotros así como lo persiguieron a él. Es decir, la vida en Cristo teniendo a Jesús como nuestro buen pastor no es en ningún momento una garantía de que las circunstancias de repente van a ser fáciles y que nada va a ser difícil, para nada. Lo que sí es garantía es que sin importar qué tan difícil y qué tan complicada sea una situación, Jesús va a estar ahí. Decir tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida pues es muy fácil decirlo cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay dificultades. Pero en el momento en el que vienen las enfermedades, vienen las complicaciones, vienen los momentos duros decir tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida no es fácil porque no es natural. Pero es una verdad que dice la palabra a la que podemos aferrarnos sin importar en qué situación estés. Entonces, ten la seguridad que si tú crees en Jesucristo y él es tu pastor y él es tu estandarte puedes decir tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, nosotros recibimos esa bondad y ese amor. Bueno, ¿y eso en qué queda? Las ovejas son animales que bien cuidados y bien tratados dejan un rastro muy beneficioso. En las praderas donde han estado ovejas usualmente el pasto, el terreno queda bastante fértil, bien podado, muy bonito. La maleza se ha ido porque a las ovejas les encanta comerse justamente las florecitas y la maleza y las cosas que no deberían estar por ahí. Entonces, cuando las ovejas han estado pastando en un sitio y se van, dejan un rastro muy bueno. Se nota que ahí estuvieron unas buenas ovejas porque todo quedó muy bien. Estamos siendo nosotros así. Nosotros recibimos de la bondad y del amor de Jesucristo. Estamos nosotros dejando un rastro de amor y bondad. La visita que tuvimos nosotros lo hizo. Dejó un rastro de amor y bondad. Pero eso no venía de ellos. Eso venía de lo que habían recibido en Jesucristo. Este es el momento de preguntarnos cuando tú vas, no solo de visita, en tu trabajo, en tu día a día, en la calle, en el bus, en el carro. ¿Estás dejando un rastro de amor y bondad? ¿O es más la frustración por las circunstancias, las dificultades, quejadera? No sé. ¿Qué estás dejando? ¿Qué rastro estás dejando? Y piensa en lo siguiente. Jesucristo vino a este mundo y Él definitivamente dejó un rastro de bondad y amor. Él vino a este mundo y Él no solamente sanó enfermos y liberó a personas de demonios y alimentó a 5.000 por aquí, 7.000 por allá. Él no solamente vino a eso. Él vino a solucionar el problema más grave y más complicado de la humanidad, que era el problema del pecado y de la muerte eterna. Y Él vino y vivió una vida perfecta, una vida sin falla. Y a pesar de eso y de no merecer la muerte, Él murió en la cruz para pagar por todos los pecados que tú y yo cometemos. Él no merecía la muerte, pero Él recibió la muerte que tú y yo sí merecíamos. Eso es amor y bondad. Y por eso, sin importar las circunstancias hoy, y tú crees en Jesucristo, puedes tener la seguridad que la bondad y el amor de Jesucristo te seguirán todos los días de tu vida. Si tú aún no crees en Jesucristo, si no sabes, tal vez estás viendo esto y no lo has conocido, no tienes ni idea de Él, te invito a que vengas a Él, a que ores y le digas Jesús, quiero conocerte, quiero estar cerca de ti y que le entregues su vida, que dejes que Él sea tu buen pastor, que Él sea quien guíe tu camino, quien te cuide y te lleve para que sin importar las circunstancias puedas decir, tu amor y tu bondad me seguirán todos los días de mi vida.